Hola, buenos días. Como ven aquí todavía estoy acostado. Hoy es día 8. No hice un video ayer ni el día antier. Sí he puesto cosas en Instagram, Snapchat y en Facebook. Nomás para actualizar cómo va mi ayuno. Nomás, no sé, se me escapó el día y no hice videos el día domingo y ayer lunes. Pero ya son más de una semana, son ocho días. Restan 22. Me siento muy bien. Como ven, finalmente agarré corte de pelo y ya lo necesitaba mal. Pero ayer hice la, ¿cómo se dice en español? La crioterapia. Crioterapia, creo que sí es. Donde te ponen un cuarto y le bajan a la temperatura a 200 grados, abajo de cero. Y wow, se sintió muy bien. Y después hice lo que es la luz roja, la terapia de la luz roja en el cuerpo. Y después de salir ahí, se sintió muy bien. Me sentí con alta energía. Sí, sí me sentía un poco cansado cuando entré. Pero cuando salí me sentí muy, muy bien. Pero hasta ahorita todo va bien con el ayuno. Tengo sed ahorita. Ahorita me voy a pesar para ver cuánta agua puedo consumir por el día. Porque si estoy, ahorita lo que estoy haciendo es, básicamente, me peso cada día, de día a día. Pero depende de cuánto estoy haciendo el ayuno seco. Como desde el día de ayer estaba rebajado ya 16 y media libras en una semana. O 7.4 kilos. Que es fenómeno. Estoy feliz con esos resultados. Pero quiero seguir empujando, no empujando, quiero seguir luchando a ver cuánto puedo perder esta próxima semana. Porque sé que normalmente, normalmente esta semana es una que no se debe perder igual que la anterior. Pero yo creo que yo sí puedo. Nomás tengo que contar el monto de agua que estoy ingestionando y cuánto estoy perdiendo. Bueno, básicamente, tomo mi medida de peso del día anterior o la última vez que hice mi ayuno seco, tomo ese peso. Cuando lo quebré, perdón. Y luego, obviamente, el anterior va a ser más alto. Di, por ejemplo, pesé 225 y cuando termino el ayuno seco, peso 220. Entonces, de allí son 5 libras. Lo divido entre 4, que son 1 libra y un cuarto. Entonces, por el día puedo consumir un libro, una libra y un cuarto de agua entre el día. Y en ese agua pongo mis sales que necesito por el día, que va a ser el sodio, el potasio. Para mantener mi nivel de energía, porque todavía estoy orinando y usando el baño, aunque estoy tomando bien baja el agua. Porque, por ejemplo, una libra de agua son solo como 33 y algo onzas de agua. Que es bien poco, pero es suficiente para alimentar mi cuerpo. Básicamente, la idea es tener el cuerpo en un estado constante de hidratación. No sé cómo se dice. Oh, man. Dehydration. No, se me olvidó. Pero el punto es de no consumir tanta agua para que fuerces el cuerpo a hacer su propia agua. Agua metabólica de tu propio cuerpo. Así tu cuerpo nunca está en un modo nivel. Siempre va a necesitar agua. Tiene que hacer su propia agua. Así constantemente estoy perdiendo peso constante. Pero, igual. Día 8. Nomás una actualización. Ojalá todo va muy bien con ustedes. Yo me siento bien hasta ahorita. Voy a hacer más videos. Nomás que, no sé qué se me quitó. No sé. Lo hubiera hecho y sabía que lo necesitaba que hacer. Pero, no lo hice. Pero, voy a seguir desde ahorita. Diario. A lo menos uno al día. Sí quiero hacer más de uno al día. Porque sí quiero hacer más videos informativos. Nomás quiero... Son varias palabras que sé en inglés. Sé explicarlo muy bien en inglés. Pero, en español todavía hay unas palabras que me trabo. Y no me gusta escucharme. O sea, que no sé cómo... No sé de lo que hablo. No me gusta escuchar así. Así que, tengo que buscar las transacciones de cada palabra. Transladirlas. Y, de ahí, ya poder explicarlo bien, bien. Pero, ahí me siguen aquí en el canal. Cualquier pregunta o duda, igual déjalo abajo. Y, ojalá todos tengan muy buen día. Ahorita, también, voy a tratar de tener muy buen día. Son las 8 de mañana. Ahorita me voy a pesar. Mi actualización la voy a poner en Instagram. Ahí me siguen. Es arroba Tony. T-O-N-Y-4-L Gracias. Bye.